buenas tardes gente de venezuela comunidad internacional mi nombre es william rafael pérez arcia trabajador de la extinta década por cuál es número de ficha 11 64 49 trabajo en la parte de transporte transporte macabro voy a aplicar algo de lo que está sucediendo para emitir lo que está diciendo de si rodríguez el tor rodríguez nota domínguez y el usurpador mayor eso es embuste de que la iguana de que una barra de bambú de que rayos electromagnéticos del imperio que el volcán es un embuste eso es un embuste lo voy a decir que lo que está sucediendo la falla que ha ocurrido se debe a un mal estado en que se encuentra la empresa por poner en general en la actualidad el parque de generación que está por debajo del 50 por ciento de su capacidad instalada y que en la actualidad no tenemos reserva del sistema volante por ejemplo las fallas ocurren por generación o pérdida de líneas donde hay fuertes variaciones en las frecuencias y las unidades no logran sostenerse por las fluctuaciones y la máquina en su regulación por la protección ocasiona salidas forzosas por el mal estado en la que se encuentran todas las centrales del sur de venezuela con respecto a la falla actual de ese arte que se explotó se manifestó por falta de atención de falta de atención respectiva y el seguimiento señalaba que debía ser atendido porque las fugas de aceite y las altas temperaturas lo hacían crítico y lo poderosamente y lo que poderosamente llama la atención fue que siendo un equipo tan crítico como lo es el transformador para la línea 765 kb no tenía respaldo y ahora todo de esta manera sabemos lo importante que el servicio eléctrico para nuestro país y que no el técnico ni experto de ese calibre en empresas porque todo lo que estaban ahí se han marchado producto del mal pago y persecución donde quieren obligar a cumplir al riesgo de poder perder la vida cabe destacar que el ingeniero néstor tabola que actualmente es el vicepresidente de la energía eléctrica era o es conocedor de las condiciones del patio de guri porque en sus manos se le entregó el informe de las causas que pasarían en ese transformador de 765 kb que iba a fallar y la verdadera y lo verdaderamente claro de todo esto fue que falló y venezuela ahora está oscura por negligencia y falta de experiencia en la empresa que están ahí se las dejo todas pues bueno desconozco a maduro maduro no es mi presidente es tiene decir estoy en perú no tuve que venir de allá para acá con mi familia pasando necesidad pero estoy desconozco a maduro y a la parranda de sinvergüenza que están allí presidente hoy no estoy a su disposición cuando usted requiera de mí estamos a la orden saludo buenas tardes